Bueno, entonces voy a recapitular bien rápido lo que hicimos ayer, ¿ok? Para aquellos que estuvieron ayer, nosotros vimos que la cuantización de esta partícula que preserva la simetría de Lorentz en el espacio-tiempo, bueno, a través de la cuantización de RCT, describía a un campo escalar satisfaciendo la ecuación de Klein-Gordon, no masiva, ¿no? Y encontramos que en la comología, o sea, en el espacio de Hilbert, había otro campo escalar que también satisfacía la misma ecuación. Entonces teníamos una duplicación, digamos, del espectro físico, los campos escalares satisfaciendo la misma ecuación, ¿verdad? Pero ellos se ubicaban en diferentes sectores de número de ghosts, ¿no? Había una carga que yo definí ayer que se llamaba el número de fantasma, ¿no? O el número de ghosts, que estaba relacionado con estos fantasmas B y C que entran, que provienen de la fixación de este multiplicador de la granch E, ¿no? Que está relacionado con la invariancia por reparametrización de la acción, ¿no? Bien, entonces después fuimos a estudiar un caso un poquito más complicado, que era la partícula con spin, o la de spin impártico, ¿no? Y vimos que la situación ahí se complica un poco, ¿no? Que la comología está descrita por una torre infinita de campos de spin y medio satisfaciendo la ecuación de Dirac, ¿no? Bien. Después comenzamos a estudiar la formulación Batalin-Wilkovisky de Super Young Miss, ¿no? Vimos que la receta básicamente era introducir un fantasma por cada asimetría, juntar al campo físico y al fantasma en un campo mayor, que le voy a llamar campo, ¿ok? Estos, fin mayúscula con índice arriba, ¿no? Que escribí en los slides. Y bueno, y después que teníamos que introducir un anticampo por cada campo, ¿no? Esa era básicamente la receta que uno tenía que seguir. Y se definió los anti-brackets, que eran más o menos un análogo de los poison brackets en este espacio mayor, ¿no? Y con eso definimos la ecuación master, ¿no? Luego resolvimos la ecuación master y para el caso particular de un álgebra gauge cerrada, encontramos que la solución era simple, ¿no? Estaba básicamente determinada por el álgebra, los constraints, y por el álgebra, o perdón, por las transformaciones de calibre de los campos, ¿no? Con eso pudimos construir la acción master para Young Miss, ¿no? Y a partir de eso, bueno, deducimos las ecuaciones de movimiento de los campos y los anticampos y las transformaciones de calibre, ¿no? Básicamente eso hemos hecho ayer. Bien, ahora voy a estudiar la spinning string. Perdón, también hemos estudiado la string, ¿no? La bosónica string. Vimos que la cuerda bosónica, o sea, sin estas variables IM, estas variables fermiónicas, era, ok, construimos su carga BRCT y vimos que la nilpotencia de la carga BRCT, o sea, la condición de que sea consistente a nivel cuántico, ¿no? Porque como dije ayer, la nilpotencia de la carga BRCT está relacionada con la anomalía de la simetría conforme, que es una simetría clásica, y creemos que es una simetría fundamental, entonces debe respetarse a nivel cuántico, ¿no? Entonces vimos que la dimensión tenía que ser 26, ¿no? Y cuando estudiamos el espectro encontramos las ecuaciones de movimiento y las transformaciones de calibre de Yang-Mills que habíamos visto en el formalismo BD, ¿no? O el formalismo Patelín-Vilkovisky, ¿no? Bien, entonces eso hemos hecho ayer y ahora voy a estudiar la parte, digamos, más interesante, ¿no? Que se llama la spinning string. Y básicamente la spinning string es como la spinning particle, ¿no? Pero ahora para la bosónica string, ¿no? Entonces agregamos las coordenadas Psi-M aquí, como hicimos para la spinning particle. Estoy agregando dos pares, ¿ok? Psi y Psi-Bar, porque ese es el caso de la cuerda cerrada. Después vamos a ver que para la cuerda abierta solamente necesitamos un par de Psi-S, o sea, ok, un conjunto de Psi-S, ¿no? Y agregamos los respectivos constraints. Aquí, como hicimos para la partícula, ¿no? Para la partícula era simplemente P.si, ¿no? Aquí estoy agregando las modificaciones correspondientes, ¿no? Con este plus X'', menos X''. Acuérdense que X' era simplemente la derivada con respecto a sigma, ¿no? Que era una de las coordenadas de la worksheet, ¿no? Aquí. Ok, entonces resulta que cuando uno calcula las ecuaciones de movimiento, ¿no? Y las transformaciones de calibre, uno siempre tiene estas condiciones de frontera, ¿no? Que uno deshace usualmente, ¿no? Porque dice que en la frontera este término no va a contribuir. Entonces resulta que existen unas posibilidades que uno puede escoger para hacer eso, ¿no? Y esas posibilidades no van a determinar en qué sector vamos a estudiar. Resulta que la teoría va a tener dos sectores, Ramond y Nibiu-Schwarz, ¿ok? Este R significa Ramond y este NS significa Nibiu-Schwarz. Entonces si la función XI, por ejemplo, es antiperiódica, vamos a decir que estamos en el sector Nibiu-Schwarz. Y si es periódica, vamos a decir que estamos en el sector Ramond, ¿ok? Y para la cuerda abierta vamos a tener las condiciones de frontera usuales, ¿no? Que se identifican básicamente en los extremos de la cuerda, ¿no? Cero y pi, ¿no? Ok, entonces esas son definiciones nada más que me van a permitir estudiar o clasificar los sectores de la cuerda, ¿no? Después vamos a ver que para tener una teoría de supercuerda consistente necesitamos que ciertos sectores siempre estén presentes en el modelo, ¿ok? Bueno, ya a partir de aquí creo que uno puede ya concluir que por esta razón la cuerda que vamos a estudiar ahora, más una proyección que se llama GSO, se llama la cuerda RNS, ¿no? Porque está determinado básicamente por la clasificación de sectores que estamos viendo ahora. Entonces hacemos el mismo procedimiento que hicimos antes. Vamos a fijar los gauge E barra en este caso a menos uno. Es el gauge conforme. Como dije, hay otras elecciones. Hay una elección que se llama del icon gauge que básicamente tiene que ver con una fijación de zero modes primero. Y una elección diferente para los no zero modes en sigma. Pero no voy a usar eso, ¿ok? Porque eso, como dije, es en el icon gauge y voy a romper la simetría en el espacio-tiempo. Y para los CAI, para los multiplicadores de Lagrange fermiónicos, voy a fijar a cero, ¿no? Como hicimos para la partícula. Eso implica que tengo que introducir fantasmas otra vez, ¿no? Nosotros vimos que en la bosonic particle la forma como entraban los fantasmas estaba determinada por las transformaciones de calibre de los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Entonces, lo mismo se implica aquí. Y cuando uno hace las redefiniciones que hice del partial tau, partial sigma. Ok, déjeme ir un poquito atrás para hacerles recordar estas definiciones que están aquí. Partial tau, partial sigma igual a partial set. Partial tau menos partial sigma igual a partial bar, set bar. Podemos reescribir la acción de una forma más simple, que está aquí. Este B y C son los gauge o los fantasmas de E y E barra. Lo mismo para este B barra y C barra. Y este beta gamma son los super goals o goals para los constraints asociados a los CAI, ¿no? Y lo mismo para el beta barra y gamma barra y el CAI barra, ¿ok? Entonces, es el mismo procedimiento. Y el operador Bracetest está determinado como antes también. Es el fantasma multiplicado por el constraint. Acuérdense que este constraint que está acá aparece aquí, ¿no? Esta parte que está acá, cuando lo escribimos en función de las coordenadas set y set bar, se puede escribir como esto, ¿ok? Este es el goals gamma, que es bosónico, porque está asociado al constraint fermiónico y está multiplicando su constraint también aquí. Y estas cosas que están aquí aparecen básicamente por el álgebra de los constraints. Como vimos en la partícula, los constraints de B y C no conmutan. Entonces, necesitamos estas piezas adicionales que tomen en cuenta esa no conmutación, de tal manera que la carga Bracetest final sea impotente, ¿no? Y este cc significa que es lo mismo, pero para las variables con barra, ¿ok? Entonces, tenemos el operador Bracetest construido para la spinning string. Bueno, como dije, ahora vamos, para simplificar el análisis, obviamente lo puedo hacer para la cuerda cerrada, o sea, con los dos conjuntos de variables para SAI, para SAI barra, B y B barra, etc. Pero voy a simplificar y voy a ir a la cuerda abierta, ¿no? Como vimos también en la partícula, la cuerda abierta simplemente, como regla práctica, significa ignorar la parte antilomórfica. Y para analizar el espectro, lo que voy a hacer es lo que hice antes, ¿no? Voy a ir al plano complejo, ¿no? Y en este plano complejo voy a expandir en modos. Obviamente, lo que estoy haciendo simplemente es una transformación de Fourier y a los modos que tengo, a los factores que acompañan a los modos, los estoy mapeando al plano complejo, ¿no? Teniendo en cuenta los pesos conformes, obviamente, de los campos, ¿no? Bien, entonces, ahora lo que tengo que tomar en consideración, como dije hace unos minutos, es que va a depender mucho esto del sector en el que esté. Si estoy en Ramón o si estoy en I-View Schwarz, porque si estoy en Ramón mi función SAI es periódica, perdón, y si estoy en I-View Schwarz mi función es antiperiódica. Entonces, este new, esta variable no aquí, está tomando en consideración eso, ¿no? Porque está relacionado con la periodicidad. Entonces, por ejemplo, en el sector de Ramón, aquí, este K toma valores enteros. Eso implica que las potencias de Z siempre van a ser semi enteras, ¿no? Sin embargo, si estoy en el sector de I-View Schwarz, new vale un medio y entonces todo se vuelve entero aquí, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Obviamente, beta y gamma heredan estas condiciones de frontera porque está relacionado con el constraint. Partial X dot side, ¿no? Que está aquí. Ah, déjame ver aquí. ¿Dónde está aquí? Esto de aquí, ¿no? Entonces, como son los GOS asociados a estos constraints, ellos heredan esa clasificación, ¿no? Entonces, por eso que también aquí tengo que escribir Z más new. Bien, entonces, ahora lo que tengo que hacer es analizar, entonces, y ver cuáles son los modos que van a aniquilar al estado físico. O, perdón, al estado fundamental, ¿no? Sin embargo, como dije otra vez, este new me va a clasificar los sectores, entonces voy a tener dos estados fundamentales para cada sector, ¿no? Va a haber un estado para Nibiu Schwarz y otro estado fundamental para el sector Ramón, ¿no? Entonces, por ejemplo, analizando, ok, uno puede hacer esto haciendo simplemente el cálculo de OPs, por ejemplo. Uno puede analizar y concluir que estos modos que están aquí tienen que aniquilar mi estado fundamental, ¿no? Y para Ramón también puedo hacer un análisis parecido y voy a concluir que estos son los modos que tienen que aniquilar el estado fundamental, ¿ok? Bueno, los que no han llevado un curso de teoría de campos conforme, pues no se preocupen, simplemente véanlo como una definición, ¿ok? Y a partir de ello voy a comenzar a construir mi espectro físico, ¿ok? Obviamente esta definición está motivada, ¿no? Ya cuando entiendan mejor cómo desarrollar estas técnicas de, por ejemplo, OPs, ¿no? Se va a entender por qué es que se definen así, ¿no? Pero la idea es bien parecida a lo que hicimos a la cuerda, o perdón, a la partícula, ¿ok? Entonces simplemente es la generalización, obviamente con las sutilezas de estos sectores, ¿no? Que podemos tener ahora Ramón y Nibiu Schwarz. Ok, entonces quiero considerar de manera explícita los, digamos, los estados que satisfacen las condiciones anteriores. Tengo que introducir una técnica que se llama bosonización, que es bien conocida en materia condensada también. Obviamente para hacer eso requeriría pues que explique un poco más qué significa teoría de campo conforme, ¿no? Y cómo mostrar la equivalencia entre dos teorías de campo conformes que aparentemente son distintas. Y eso me implicaría más tiempo. Así que lo que voy a hacer es simplemente una expansión de modos como es en la partícula, ¿ok? Voy a trabajar con los modos. Entonces haciendo lo mismo que hicimos en la partícula, me enfoco en el operador, en el zero mode del concepto de NibiaZoro, que es STL0. Y el requerimiento de que la carga BRCT tiene que aniquilar el estado físico, ya sabemos que esa es una de las condiciones de la comodología BRCT, ¿no? Una es que mate al estado físico y la otra es que cualquier transformación de calibre del estado físico tiene que ser BRCT exacto, ¿no? Entonces cuando uno impone esas condiciones se encuentra una torre infinita de condiciones para la masa, ¿no? Como encontramos en la cuerda bosónica también, ¿no? Entonces aquí tenemos un tachión, por ejemplo, ¿ok? Y estos son los estados que son permitidos. Y lo mismo para el estado Masler, ¿no? Tenemos todos estos posibles estados que podemos escribir con masa cero. Y así sucesivamente. Estos son los modos, obviamente, ¿no? Ok. Entonces, como antes, nosotros podemos escribir los operadores de vértice usando esta correspondencia en las teorías de campo en 2D, ¿no? Entre operador y estado, ¿no? Entonces puedo mapear un estado con su expresión en osciladores o en modos a un operador, ¿no? Y, por ejemplo, para el tachión uno puede mostrar que este es el operador, ¿no? Cuando digo el operador es porque estoy escribiendo en función de los campos de la worksheet. Si es un campo de la worksheet. Si también, gamma también, ¿ok? Y lo mismo puedo hacer para el estado Masler, ¿ok? Para el estado Masler voy a tener esta combinación de campos, ¿no? Y como ya pueden ver, aquí voy a tener otra vez el glúon, ¿no? Miren. Y también voy a tener los fantasmas y los anticampos. Ya hemos visto una parte, ¿no? De esta historia, obviamente, cuando estudiamos la cuerda bosónica, ¿no? Ya vimos que aparecía el fantasma, vimos que aparecía Jan Mis. Todavía no habíamos visto los fermiones, pero resulta que cuando uno aquí se enfoca en el sector de Ramont, que es el sector que supuestamente, a ver, déjenme solamente recordarles, este sector de aquí que es cuando tiene la periodicidad en SAI, ¿ok? Cuando uno se enfoca en ese sector, uno encuentra a los fermions, ¿ok? O sea, uno encuentra el gluino y al antigluino, ¿ok? Bien. Entonces, ok. Sin embargo, eso es un poco más complicado porque, como dije, tendría que construir explícitamente este operador y para eso uno necesita unos operadores que se llaman spinfields. Y, bueno, esto es un poco más complicado. No voy a entrar en detalle. El punto es que se puede conseguir eso y uno reproduce las mismas ecuaciones de movimiento y las mismas transformaciones de calibre que hemos estudiado en Batalin-Wilkovisky. Por eso fue importante estudiar Batalin-Wilkovisky, porque la cuerda está describiendo esa descripción, ok, está describiendo ese enfoque o esa forma de estudiar Jan Mis, ¿no? Con sus campos y sus fantasmas y sus anticampos. Sin embargo, como estamos viendo acá, aquí tenemos un tachión, ¿verdad? Entonces, con el fin de remover ese tachión, tenemos que imponer una condición sobre el espectro porque si no, nuestra cuerda otra vez sufre de problemas, como la cuerda... ...bosónica, ¿no? Y además, ok, en el sector de Ramón uno encuentra dos tipos de férmiones, no solamente uno. Ok, uno encuentra un férmion con una quiralidad y otro con la quiralidad opuesta. Entonces, estamos teniendo una cosa que no se ve muy bien. Entonces, primero tenemos que deshacernos del tachión. Ok, resulta que cuando uno se deshace del tachión, al mismo tiempo se deshace de uno de los férmiones en el sector de Ramón, ¿ok? Y lo que uno encuentra es una supersimetría en el espacio-tiempo. O sea, uno encuentra que el multiplete o, digamos, el conjunto de campos en el estado masless es una representación de supersimetría de igual a 10, ¿ok? Entonces, ahora tengo supersimetría en el espacio-tiempo. Nótese que cuando comenzamos a estudiar, estas introducciones de los AIS, tal vez no me preguntaron, pero estas introducciones de los AIS están motivadas porque buscamos supersimetría en la worksheet. Ok, o sea, uno puede reescribir la acción y estos superadores de vértice de una manera compacta usando supercampos de la worksheet. Ok, ahora lo que estoy mostrando es que uno puede tener también supersimetría en el espacio-tiempo. Ok, worksheet es obviamente la superficie del mundo aquí, ¿no? Esta es la worksheet. Y los X son funciones que me mapean las variables de la worksheet. Obviamente aquí hay un argumento, ¿no? Sigmatao. A un target de space que en este caso es el espacio-tiempo de Minkowski. Ok, entonces hay supersimetría en la worksheet desde el inicio. Por eso que he introducido estos AIS. Pero ahora estoy diciendo que puedo tener supersimetría en el espacio-tiempo, o sea, en el target space. Aquí. Por eso que tengo estos campos, el gluon, el gluino que va a aparecer en el sector R, etc. Y para hacer eso necesito esta proyección que se llama GSO. Ok, esta proyección GSO es fundamental. Entonces, la spinning string con esta GSO es lo que me defiende la super string. Ok, esa es la super cuerda. Tal vez lo mencioné, corrí, tal vez un poco. Pero para que este operado de Bracete sea anipotente, me regreso rápido aquí. Así como hicimos en la cuerda, uno calcula la anipotencia, tomen cuidado las posibles anomalías que pueden hacer. Y uno encuentra que para que sea anipotente a nivel cuántico, o lo que es lo mismo, para que no haya anomalía, conforme la carga central tiene que anularse. La carga central resulta que implica o requiere que la dimensión del espacio-tiempo sea 10. Entonces, para que la super cuerda sea consistente a nivel cuántico, uno requiere que el target space, o sea, el espacio donde las coordenadas X están yendo, se están mapeando, tiene que tener 10 dimensiones. Y por eso decimos que la super cuerda predice 10 dimensiones de espacio-tiempo. Como pueden ver aquí, es una predicción de la teoría de cuerdas para su propia consistencia. Ok, no es nada puesto a mano. Bueno, obviamente hay muchas otras características que la teoría de cuerdas también te dice cuando uno requiere consistencia. Como por ejemplo, las ecuaciones de Einstein también aparecen cuando uno requiere consistencia. Bueno, para los que ya han estudiado un poco de teoría de campo, cuando uno calcula la función beta, por ejemplo, uno encuentra que si uno, en lugar de trabajar con un background plano, sea un campo de fondo plano, uno deja que sea un campo de fondo arbitrario, la propia teoría de cuerdas te dice que para que ella pueda ser consistente a nivel cuántico, el fondo curvo tiene que satisfacer las ecuaciones de Einstein. Obviamente, con unas correcciones proporcionales a la tensión de la cuerda, que es básicamente este parámetro alfa-prime, para los que ya han escuchado, que introduce otros campos también, como el dilatón, como el campo de Calp-Ramont, que es una two-form, que es un campo disimétrico de dos índices, etc. Pero entonces, este tipo de predicciones, la teoría de cuerdas, usualmente nos da. Entonces, una de ellas es la dimensión del espacio-tiempo. Bien, entonces, esto era para haber terminado ayer, así que voy a resumir rápidamente otra vez para los que han estado ayer o para los que no han estado. También puede ser útil. Entonces, como dije, hemos cuantizado la partícula y hemos tenido dos campos escalares de estadística opuesta, porque están en diferentes números de Ghost, ¿no? Y satisfacción de la ecuación de Klingordo-Masles. Lo mismo hicimos para el spin-in-particle, pero encontramos una torre infinita de campos de spin-in-medio satisfaciendo la ecuación de Weill. Después introdujimos esta descripción de Batalin-Vilkovisky para Jan Mills y vimos que era simple porque la álgebra de Gaeth era cerrada, ¿no? Y pudimos construir la acción, la master action para Super-Jan Mills. Luego estudiamos la cuerda bosónica y vimos que el espectro tenía un tachión, ¿no? Pero que en el sector massless describía la parte bosónica de la formulación Batalin-Vilkovisky de Jan Mills, ¿no? Y cuando estudiamos la super cuerda, que es la spinning string más la proyección GSO, vimos que no tiene tachions y que su espectro describe la formulación Batalin-Vilkovisky de Super-Jan Mills ahora, ¿no? En el nivel massless. Ok. Ahora es la lecture 2. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Entonces voy a continuar. Ahora voy a estudiar un modelo que se llama... Ok, voy a comenzar con la partícula porque es más simple. Hay una pregunta en el chat. Sí. Dice... ¿Qué significa supersimetría? Ok. Supersimetría significa que uno tiene una simetría en la teoría que te intercambia tus campos bosónicos con tus campos fermiónicos. Y esta simetría tiene que satisfacer un álgebra particular que se llama el álgebra de supersimetría. O sea, sus dos generadores tienen que cerrarse de tal forma que sea proporcional al momentum de la teoría, ¿no? Básicamente es eso. En términos simples es eso, ¿no? Te cambia bosones por fermiones. Entonces, te cambia o te relaciona si lo quieres ver de otra manera también. Entonces, cuando digo supersimetría aquí en el espacio-tiempo me refiero a que tengo el glúgón, ¿no? Que es el campo de, si quieren, del electromagnetismo, ¿ok? Y hay un gluino también, ¿no? Un gluino es porque es su superpartner, ¿no? Es su compañero que está relacionado por una transformación de supersimetría, ¿no? O sea, el gluino es un fermión, es un campo de espimo medio y satisface la ecuación de Bayer. Y cuando uno calcula las situaciones de movimiento y transformaciones de calibre para el glúgón, etc., uno encuentra que uno, en el modelo de Young Mills con gluons y gluinos, uno tiene solamente 8 grados de libertad para 10 dimensiones, ¿ok? Uno tiene 8 grados de libertad para el glúgón y 8 grados de libertad para el gluino. O sea, 8 grados de libertad bosónicos y 8 grados de libertad fermiónicos. Uno siempre tiene ese match, ¿no? Sí, ok, yo creo que eso responde a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, ok, voy a continuar. Solo tal vez para entrar... Sí, sí, ahí alguien ha levantado su mano. Sí, sí, claro, por favor. Cristian, por favor. Sí. ¿Hay alguna otra forma de justificar esta proyección GSO? Aparte de la que mencionaste. Sí, uno puede ir a calcular funciones de partición, por ejemplo, cuando uno calcula estas amplitudes a un loop, por ejemplo, y para que uno tenga consistencia, ¿no? Uno tiene que imponer esta proyección GSO también. Esa es otra forma de ver. Un poquito más técnica, porque tendría que hablar de funciones de partición, invarencia modular, etcétera, que pues no da mucho tiempo. Pero sí, hay obviamente argumentos más fuertes, ¿no? Que respaldan esta proyección GSO. Pero como pueden ver, es una proyección que uno tiene que ponerla a la teoría. No es que la teoría automáticamente te da, ¿no? Obviamente, para que uno tenga consistencia, uno tiene que imponer eso, ¿no? Ok. Entonces, solo para aclarar un poquito, tal vez estoy tocando temas de diferentes niveles, ¿no? Estoy tocando temas, tal vez, de pregrado, de posgrado, y tal vez más avanzado, no sé. Y yo creo que la idea era básicamente esa, ¿no? Intentar dar el contenido no tan básico para las personas, pero también obviamente no tan avanzado. Yo creo que en un nivel más o menos mezclado, o en el medio, para que las personas también puedan incentivarse, ¿no? Y para que puedan seguir estudiando todas estas cosas. Mi idea es dar la idea general. Espero que lo pueda conseguir. Por eso digo que siempre me hagan preguntas, porque si en caso se pierden así, puedo intentar responder de tal forma que no se pierdan, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que el plan nunca fue que sea divulgativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienen preguntas así, sigan preguntando, ¿ok? Si es que sienten que es muy avanzado, también pregunten, ¿ok? Y para los que ya están bien avanzados, también pregunten, porque sería interesante a ver si tenemos una discusión, ¿no? Sobre alguna idea por ahí que no está muy clara. Ok, entonces, sigamos. Voy a hablar sobre la partícula en 10 dimensiones de Brink-Schwarz. ¿Por qué? Entonces, como hemos visto antes, nosotros hemos estudiado a la partícula bosónica, al spinning particle, y la misma cosa con la cuerda, ¿no? Pero cuando estudiamos la cuerda, nosotros insertamos estos SIZE, y el argumento era para tener supersimetría en la línea de mundo o en la superficie de mundo, ¿ok? Sin embargo, nosotros vimos que para tener supersimetría, por ejemplo, en la supercuerda, tenemos que proyectar unos estados usando esta proyección GSO. Eso no era una cosa que estaba en la misma teoría, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y eso era porque nosotros no teníamos supersimetría en el target space, en el espacio-tiempo. Entonces, hay otra formulación de la teoría de cuerdas. Vamos a comenzar con la partícula. Pero esta formulación lo que hace es comenzar desde el inicio con una supersimetría en el espacio-tiempo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Ok. No, todo está bien. Ok, ok. Entonces, continuemos. Entonces, voy a comenzar con una formulación de tal manera que el target space sea supersimétrico desde el inicio de mi formulación, ¿ok? Eso implica en 10 dimensiones que tengo que trabajar con las coordenadas fermiónicas desde el superespacio. Entonces, aquí voy a introducir lo que es el superespacio. El superespacio en 10 dimensiones es la coordenada x usual más un spinor de Majorana-Vile, obviamente, que es la representación irreducible del grupo S1,9, ¿no? Entonces, en 10D uno tiene básicamente la representación de Dirac, que tiene 32 componentes, pero vamos a trabajar con la representación de Majorana-Vile, que tiene 16 componentes. Entonces, este teta-alfa va de 1 a 16. ¿Ok? Uno tiene dos posibilidades, como dije al inicio, cuando estaba hablando hoy. Uno tiene la quiralidad, o perdón, uno tiene spinores quirales y uno tiene spinores antiquirales. Esto va a depender de la matriz gamma 11, que se define como el producto de todas las matrices gamma, gamma 0, gamma 1, gamma 2, etc. De la misma forma como uno tiene una matriz gamma 5, en 4D, ¿no? Entonces, igual, uno tiene esta matriz que nos permite distinguir qué spinores quirales o antiquirales en 10D. ¿Ok? Entonces, resulta que la acción, básicamente, es una generalización de la acción bosónica, ¿no? Para la partícula. Miren, es PM con su constraint. Pero ahora, en vez de escribir X dot M, solamente voy a escribir esta combinación de aquí. ¿Y por qué? Porque esta combinación de aquí va a ser invariante bajo estas transformaciones que estén acá, que cuando uno calcula el álgebra de sus generadores, resulta que es exactamente un álgebra de supersimetría. ¿Ok? Este parámetro de Epsilon es fermiónico, ¿no? Entonces, esta cosa es bosónica, es consistente, y ellos no cambian. Estas transformaciones de aquí son las transformaciones de supersimetría de la acción de Brink-Schwarz aquí. ¿Ok? Entonces, esta acción es supersimétrica. Porque este PM, como dije, es invariante bajo estas transformaciones. Pi squared no cambia, E no cambia. Entonces, la acción completa es manifestamente supersimétrica. ¿Ok? Y es, digo, en el espacio-tiempo, ¿no? Porque es como dije, ahora vamos a comenzar con supersimetría en el espacio-tiempo. O sea, con X, M y T. Pero resulta que esta acción también es invariante bajo una simetría que se llama la simetría de Siegel o la simetría Kappa. ¿Ok? Esta simetría es local. Ojo que la simetría de supersimetría es global. ¿Ok? Entonces, ella no depende de los parámetros. ¿No? Pero la simetría Kappa sí. La simetría Kappa es una función local. Y es fermiónica también. ¿Ok? Y ahí ya está dada por estas expresiones que están acá. Ustedes pueden poner estas transformaciones de aquí, de vuelta, en la acción. Y pueden mostrar que la acción realmente es invariante. ¿Ok? Y es una simetría escondida, ¿no? Porque, por ejemplo, este PM es manifestamente supersimétrico. Así que da para ver rápidamente que esta acción es invariante por supersimetría. Pero esto no. De hecho, esto fue descubierto accidentalmente, ¿no? Pero resulta que esta simetría es muy importante para el conteo de grados de libertad y para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos tres simetrías. La simetría por reparametrizaciones, la simetría de supersimetría y la simetría local. ¿Ok? Ups. Ok. Entonces, ahora vamos a calcular otra vez el momentum de las coordenadas para ver si tenemos constraints, ¿no? Eso es lo que usualmente se hace. Y vamos a ver que eventualmente tendremos que tratar con constraints de segunda clase. Entonces, veamos eso. Calculamos el momentum de la coordenada theta alfa, que es este pi alfa. Entonces, uno básicamente toma la derivada de L, déjame ir atrás, este L de aquí, obviamente que es el agrangiano, con respecto a theta dot, que básicamente es la contribución de este primer término y que está dado por este segundo término del pi m, ¿no? Entonces, es básicamente y theta gamma en pi m, ¿no? No es difícil de ver eso. Entonces, esta es la definición que uno encuentra cuando uno calcula este pi alfa. Entonces, como hay una relación entre pi alfa y theta alfa, uno encuentra este constraint de aquí. Entonces, este sistema otra vez está restringido, tiene vínculos, y el constraint está dado por esta expresión 77. Entonces, lo que uno tiene que hacer ahora es ver cuál es el álgebra que estos constraints satisfacen. Entonces, calcula el post-on-bracket de ellos y descubre que tiene esta forma de acá. ¿Ok? Es proporcional a la matriz gamma m alfabeta multiplicada por el momento. ¿Ok? Ahora, resulta que uno puede mostrar que si define este generador k alfa aquí. Ups, tal vez no estoy usando el laser. ¿Aquí? Sí. Entonces, este k alfa de aquí, ¿ok? Uno puede mostrar que él satisface, que él genera, perdón, las transformaciones que hemos visto para la transformación k aquí. O sea, si uno calcula el post-on-bracket del k alfa con las variables de la wordline, uno encuentra estas transformaciones de aquí. Entonces, este generador es el generador de las transformaciones kappa. ¿Ok? Y el álgebra básicamente está dado por esta. Y, bueno, uno puede ver que es un constraint de primera clase, ¿no? Porque, como dije ayer, los constraints de primera clase resulta que satisfacen que su conmutador o post-on-bracket, etcétera, es proporcional a un constraint. En nuestro caso, el per cuadrado es un constraint. Como ven aquí, no es una función, o perdón, no es una constante de estructura, es una función de estructura, ¿no? Bien, entonces resulta que esta álgebra que hemos visto ahorita para los d, ¿ok? No para los k, para los d, describen 8 constraints de primera clase y 8 constraints de segunda clase. Y hay una forma simple de ver eso. Simplemente tenemos que ir al icon-gauge. Entonces, hagamos eso. Nos vamos al icon-gauge y solamente escogemos que una de las componentes del P, digamos, el P+, sea 0, ¿ok? Luego usamos las matrices D, que básicamente se pueden leer como esta aquí, ¿ok? Son como las matrices de proyección que uno también tiene en 4D, ¿ok? Y luego lo que uno tiene que hacer es básicamente hacer una descomposición de los espinores en 10D en términos de suceso A components, ¿no? Este grupo SO8 obviamente está contenido en SO10. Entonces, uno tiene que hacer la división de un espinor quiral en términos de espinores quirales, antiquirales de SO8 ahora. Entonces, básicamente está dado por esta expresión de acá. Un espinor quiral se puede escribir como esto que está aquí a la derecha. O sea, calle A, calle DOT, donde hay, ok, el índice A representa un espinor quiral de SO8 y el índice A DOT es un espinor antiquiral de SO8, ¿no? Entonces, obviamente ellos van de 1 a 8, ¿ok? Ok, entonces el álgebra de vínculos puede ser escrito como esta expresión de aquí en función de estos espinores de SO8 ahora, ¿ok? Entonces, básicamente estoy haciendo un splitting, ¿no? Del D alfa, D beta que tenía antes en términos de estas variables de SO8 y usando mi sistema simple que he dado aquí. Entonces, uno puede ver de aquí, pues, que miren, este constraint que está acá es un constraint de segunda clase porque es proporcional a algo más que no es un constraint. Y este de aquí, este de DA DOT, es un constraint de primera clase porque es cero porque ya resolvió el constraint, porque si no fuera proporcional a P al cuadrado. Entonces, ellos son constraints de primera clase y ellos son constraints de segunda clase. Entonces, ellos tienen que ser impuestos como operadores que aniquilan el estado físico y para ellos tienen que usar el Dirac Bracket, ¿no? Sin embargo, no hay una forma simple de separar esto de una manera que respete la coherencia por Lorenz. Como ustedes vieron, hemos sido capaces de detectar esos constraints, pero hemos tenido que romper la coherencia por Lorenz, ¿no? Hemos tenido que ir de SO10 para SO8 y no hay una forma, ok, no hay una forma simple, al menos para la, para la, ok. Hay formas que son más complicadas para la partícula, pero no se ha encontrado para la cuerda, ¿ok? Para la partícula se puede usar formulaciones tristoriales o formulaciones de primer orden más complicadas. No voy a hablar mucho sobre eso, pero es, es mucho más complicado, ¿ok? Entonces, resulta que estos, estos constraints que están aquí para que sean separados de una forma simple, uno tiene que romper el icon, la coherencia por Lorenz en SO10, ¿ok? Y tiene que ir al icon gauge. Ok, entonces, lo que voy a hacer ahora es, como no puedo cuantizar esto de forma covariante, lo que voy a hacer es continuar con mi icon gauge, de tal manera de que encuentro el espectro físico y ver cuál es el espacio de Hilbert que este modelo está describiendo, ¿no? Entonces, para hacer eso, voy a usar la simetría kappa para fijar a teta, ¿no? Esta condición que está aquí la voy a llamar también de condición de cono de luz, ¿ok? Entonces, una forma simple de ver que siempre puedo usar una simetría kappa para fijar este constraint es simplemente, otra vez, ir a un sistema donde solamente la coordenada pi plasmo es cero, ¿ok? Uso la forma explícita de la transformación kappa aquí, uso la transformación kappa para teta prima, por ejemplo, ¿no? Y veo que siempre puedo escribir una expresión como esta en este sistema particular, ¿no? Obviamente, aquí estoy poniendo cuál es la elección que he hecho para kappa, ¿no? Para que todo sea transparente. Y luego también tengo que recordar que en 10D siempre puedo escribir este teta alfa usando las matrices gamma que había escrito antes, ¿no? Esto es simplemente como hacer una proyección left-right, ¿no? Entonces, sí, siempre puedo hacer este splitting, ¿ok? En términos de spinores S8, ¿no? Entonces, cuando pongo esta ecuación 84 de vuelta en 83, pues descubro que teta prima siempre tiene esta forma. Ahora, si uso mi algebra de Clifford, nosotros sabemos que gamma plas al cuadrado siempre es cero, ¿no? Porque la métrica eta plas plas es cero. Entonces, siempre es posible ir a este gauge, ¿ok? Usando estos argumentos simples, entonces, nos hemos convencido, pues, de que siempre es posible alcanzar esta condición de semi-light con gauge, que le llamo, ¿no? Ok, entonces, en ese gauge la partícula de Brinshaw se simplifica bastante. Ahora tengo simplemente este término aquí. Ya no tengo más la suma con m, ¿no? Antes tenía gamma m, pm, ¿no? Ahora solamente tengo esto porque estoy usando ese gauge. Entonces, hago una definición, una redefinición otra vez de este teta en función de este SA. De esta manera es un poquito complicada, pero solamente es un factor numérico. Así que no es mucho problema, ¿no? Y la acción se puede reescribir de esta manera un poquito más familiar, ¿no? Tengo a mis bosones, a mis fermiones y a este constraint, ¿no? Sí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es usar otra vez las mismas ideas. Voy a calcular el momentum de esta nueva variable SA, ¿no? Porque ahora ya he roto algunas simetrías. Entonces, voy a calcular cuál es el momentum de esta variable, ¿ok? Entonces, haciendo otra vez el mismo procedimiento que hice antes, encuentro que el momento está relacionado con la coordenada. Eso implica que hay un constraint. Y mi constraint está dado aquí. En D tilde A, ¿ok? Entonces, ahora calculo, ¿no? Obviamente, como antes, cuál es el álgebra de este D tilde A para saber cuál es la matriz que tengo que usar en mi redefinición de los brackets. Y descubro que el poasón bracket de estos nuevos constraints satisfacen esta álgebra, delta A y B. Pero invertir delta A y B es fácil, ¿no? Es simplemente la matriz de identidad. Así que ahora puedo usar simplemente o de forma simple mi prescripción para los Dirac brackets, ¿no? Entonces, creo que ayer me preguntaron cuál es la modificación del poasón bracket. Esta es la modificación en la ecuación 90. Uno redefine el Dirac bracket de esta manera. Este es el poasón bracket que uno tenía antes. Pero como ahora el sistema tiene vínculos, uno tiene que introducir los vínculos. Los vínculos son phi y phi. Aquí, phi y phi. ¿Ok? Y estos vínculos satisfacen esta álgebra de aquí. Este P significa poasón. Entonces, uno calcula el poasón bracket de los vínculos y va a tener una matriz C. Y aquí entra una matriz inversa. ¿Ok? Como dije, en general, esto es difícil, ¿no? En la mayoría de los problemas, esto es una función compleja. No, perdón. Es una función complicada de invertir. ¿Ok? Entonces, resulta que en este caso hemos obtenido una matriz identidad. Entonces, no es mucho problema, ¿no? Entonces, hagamos uso de esta prescripción. Cuando hacemos uso de esta prescripción, encontramos que el Dirac bracket de las coordenadas C, antes era cero, porque son coordenadas, ¿no? Es como el conmutador de X con X, es obviamente cero. Pero resulta que cuando hay vínculos, la cosa puede cambiar. Y en este modelo cambia. Ahora las coordenadas fermiónicas satisfacen este Dirac bracket. ¿Ok? Y ahora es este Dirac bracket que se traduce en un anticonmutador en mecánica cuántica. Y uno tiene que realizar esta álgebra para encontrar el espacio de Hilbert. Entonces, ahora uno usa una propiedad de 18 que se llama trialidad. ¿Ok? Que básicamente está dada por estas ecuaciones 92. ¿Ok? Aquí ha habido un typo, sí. Aquí, en esta última ecuación, uno tiene que sumar sobre los índices vectoriales. ¿Ok? Y es un índice vectorial, E es un índice quiral, E2 es un índice antiquiral. Entonces, básicamente lo que tengo aquí es que hay una simetría entre los tres índices. Vectorial, quiral y antiquiral. Es una propiedad única de ese 8. ¿Ok? Entonces, aquí tiene que haber una suma de ís. ¿Ok? I, I, I. Bien, entonces, usando esto, ¿Ok? Uno puede mostrar que estos operadores actuando sobre este tipo de estados realizan el álgebra 91. Eso implica que estos estados que están aquí generan el espacio de Hilbert. ¿Ok? Son los estados físicos. Pero miren, este Eidot y este I, ¿Cuántos? Yo dije, ¿Cuál es el rango de Eidot? Es de 1 a 8, ¿Verdad? Y como es un índice quiral, representa un fermion. Y este índice I va de 1 a 8. Y es un vector, es un boson. Entonces, tengo 8 grados de libertad fermionicos y 8 grados de libertad bosónicos. O sea, tengo los mismos grados de libertad de Super Young Mills, los mismos grados de libertad físicos de Super Young Mills. Y sí, resulta que estas ecuaciones que están aquí, de hecho, son las ecuaciones en el Eidot y Cono de Luz de Super Maxwell en 10 dimensiones. ¿Ok? Entonces, esta teoría, cuando uno la cuantiza en el Icon Gage, está describiendo los grados de libertad físicos de Super Maxwell en 10 dimensiones. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Ok? ¿Aló? ¿Aló, Max? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, me escucho. ¿Escucho, Sharon? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son una curiosidad ahí al inicio de tu lagrangiano ahí. Sí. Es un lagrangiano de primer orden derivada en el parámetro, ¿cierto? Ok. Déjame ir otra vez para allá. ¿Esta de acción? Al inicio, al inicio. ¿Esta de acción? Del anterior, antes, ya, ese de ahí, ese de ahí. Entonces, bueno, ahí ya tienes el campo bosónico y los tetas son espinoriales, ¿no? Fermiónicos, sí, espinoriales, sí. Fermiónicos, sí, fermiónicos. Este PM es el momento, ¿cierto? Bueno, el PM en diez dimensiones, ¿cierto? Sí. Entonces, todos ellos tienen derivada en tau de primer orden. Sí. ¿No? Ahí tal vez se puede calcular directamente en ese lagrangiano o en esa acción, ¿no? Bueno, asociado a los términos de primer orden, una forma presimpléctica. Y imagino que te va a dar singular, ¿no es cierto? Una forma presimpléctica. Una, dos formas, ¿no? Antisimétrica, ¿no? Pero va a ser singular. Pero, ¿en cuál espacio? ¿En el espacio de fase estás diciendo? En realidad es un espacio de configuraciones. Entonces, no sería un espacio de fase propiamente, porque es una... Porque tiene vínculos tu modelo, ¿no? El 73 tiene vínculos. Sí. O sea, está diciendo que lo exprese todo en funciones de solamente X, por ejemplo, y teta. Sí, sí. Y posiblemente va a ser una matriz de... Bueno, acá hay cuántos componentes. 10, 20, 20 por 20, tal vez. Pero una matriz de dos formas, presimpléctica, singular, ¿no? Porque todavía no es tu espacio de fase físico, ¿no? Ese tipo de tratamiento, ¿alguna parte has encontrado en alguna parte? Porque hay un formalismo general que se llama Fadebiakit. Ajá. De Fadebiakit. Y en ese formalismo, es un formalismo relativamente reciente, no tan reciente, no hace ya 30 años, por ahí. En ese formalismo no se clasifican los vínculos como primera, segunda clase, sino directamente va a la forma presimpléctica inicial y luego va reduciendo, ¿no? Va a encontrar, al final, va a encontrar su espacio de fase, ¿cierto? Ajá. Y como se llama, bueno, y se adapta muy bien para acciones así de primer orden. O sea, para lagrangianos de primer orden. Viste que acá es de primera orden, lagrangianos derivados de Tau. Entiendo. Bueno, eso es solo un comentario. Otro era, este E es un campo auxiliar, ¿cierto? Imitando un poco a tu construcción anterior de los ejemplos básicos, ¿no? Ajá. El campo E. Sí, está relacionado con la métrica de la línea del mundo, sí. Ay, 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 ay. No consideras un, no sé, es una curiosidad ahí, no consideras un súper partner, no sé, para ese campo auxiliar, no sé. Porque acá el P tiene, ¿cierto? No, el P sería el T. Ajá. Sí, sí. No, lo que hice es, o sea, eso fue hecho en el modelo anterior de la spinning particle, cuando agrego este K, ¿no? Ese K se podría ver como el súper partner. Ah, el K. Pero aquí no, porque aquí, sí, ese K, el K multiplicando Psi.p en la spinning particle. Claro. Ok, ok, bueno, es eso. Ahí la simetría K, tal vez asociada a la presencia de E, ¿no? En tu caso. Este K de aquí es, de una manera súper partner. Ah, sí, 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 pero eso es, eso es, sí, pero eso es porque hay súper simetría en la línea de mundo, ¿no? En este caso, como dije, voy a renunciar a eso, pero voy a exigir eso en el espacio-tiempo. Ya, ok, ok, ya. Ya, perfecto, perfecto, ya, gracias, gracias. Ok, ya, ok, igualmente. Bueno, continuemos entonces. Entonces hemos encontrado los grados físicos de libertad de Super Maxwell, ¿no? En el Gesh Kono de Luz, ¿no? Bueno, ahora vamos a la super cuerda de Grinch. Ahora es un poquito más complicado, pero las ideas son las mismas, ¿no? Y vamos a usar un poco de generalidad, porque ahora la cuerda nos da lugar para escribir cosas más generales en acción. Entonces, hay una formulación que se llama la formulación de Grinch-Schwarz, de la cuerda, que está dada por esta expresión de aquí, ¿ok? Básicamente lo mismo que antes, Pm, Pi, 0, M. Pi, 0 está dado por esta expresión de acá, en la expresión 95. Entonces es simplemente la derivada temporal de X, con la derivada temporal aquí de theta, pero ahora estoy agregando dos coordenadas porque puedo hacer eso, ¿ok? Entonces, déjenme estudiar el caso más general y después podemos ir a la cuerda abierta, etc. Entonces, este es el Pi, 0, ¿ok? Es lo mismo que antes, ¿no? Acuérdense, para la partícula, que es muy rápido, para que no se pierda. Esta parte de aquí, este Pi, 0 que está aquí, está también en la cuerda, ¿ok? Ups, está un poco lento, quería ver el zoom. Ok, entonces, este Pi de aquí está también en la cuerda, ¿ok? Déjenme regresar ahora. Listo. Entonces, tengo el Pi, 0, pero ahora también tengo un Pi, 1, porque ahora tengo otra coordenada, Sigma, ¿no? Entonces, tengo dos tipos de Pi, ¿no? Entonces, lo que sucede es que uno va a modificar los constraints de esta manera, ¿ok? Esto es básicamente el análogo de los constraints de Virasoro que teníamos antes en la spinning particle, pero ahora con las coordenadas en el espacio-tiempo, en el superespacio, ¿no? Entonces, va a tener el X, el X prime, porque es el partial 1X, pero también va a tener las coordenadas hermónicas theta, ¿no? Entonces, esta es la generalización, básicamente. Y ahora estoy agregando ese nuevo término, ¿ok? Porque este término es posible de agregar. Tengo dos derivadas ahora, partial 0, partial 1, ¿ok? Y voy a multiplicarlo por una cosa que le voy a llamar B flat M, ¿ok? Resulta que esto al final es el supercampo, dos formas de supergravity en el caso plano, ¿ok? Pero por ahora es simplemente un coeficiente, ¿ok? No se preocupen mucho de dónde viene. La cosa es que es posible. Podemos agregar esto, ¿ok? Bueno, y estos Y y este Y bar que está aquí es básicamente los multiplicadores de Lagrange que están enforzando los constraints, ¿no? Como antes. Yo creo que ahora ya es claro que siempre que veamos estos E están enforzando constraints. Y obviamente cuando los fijemos puede dar lugar a ghost, ¿no? Pero en este caso no vamos a fijar nada. Como dije, vamos a estudiar esta cuerda en el icon gauge como hicimos para la partícula, ¿ok? En mis anteriores slides. Ok, entonces explícitamente este B flat M toma estos valores que están acá, aquí abajito. Tengo Y gamma M theta, minus Y gamma M theta y esta combinación con los dos índices espinoriales, ¿no? Alpha, beta, hat. Vamos a ver después que dependiendo de la quiralidad de alfa y alfa hat, vamos a describir ciertos teorías, ciertos tipos de teorías. Por ejemplo, si alfa y alfa hat resultan tener la misma quiralidad, vamos a describir una teoría que se llama type 2B super string, que cuando uno estudia el límite a bajas energías de esta cuerda, va a describir type 2B super gravity, ¿ok? Esta type 2B super gravity es muy importante porque está relacionada con la conjetura de Maldacena en esta correspondencia IDCST, ¿ok? Pero si estas quiralidades que están aquí son diferentes, vamos a describir type 2A super string, cuyas bajas energías describe type 2A super gravity, ¿ok? Y type 2A super gravity está relacionado con una teoría en 11 dimensiones que se llama 11 dimensional super gravity, ¿ok? Uno puede relacionar el contenido de campos y, bueno, básicamente estas teorías son equivalentes, ¿no? Cuando uno compactifica la teoría en 11 dimensiones y usando algunas teorías más que vienen de la teoría de cuerdas, etcétera, uno puede relacionar el radio de compactificación con la constante de acopla, etcétera, y por ahí se puede ver cómo ya se va a, cómo es que la teoría M, ¿no? Que es una teoría en 11 dimensiones va a aparecer en el contexto del acuerdo, ¿no? Entonces estas teorías son importantes, por eso que ya estoy diciendo desde ahora cómo definirlas en este sistema de trabajo que estoy presentándoles, ¿ok? Dependiendo de la quiralidad, vamos a describir dos tipos de teorías diferentes. Entonces estoy dejando libre por eso que he llamado al fajat, ¿no? Porque si no, por ejemplo, si hubiera sido un poco más restrictivo, hubiera puesto el mismo alfa abajo, por ejemplo, y eso implicaría que solamente estoy escribiendo type to A. Pero no, estoy diciendo, no, llamémosle al fajat, y después uno elige si quiere que el índice esté arriba o si quiere que el índice esté abajo, ¿no? Si está arriba significa que tiene la misma quiralidad que theta left, y si está abajo significa que tiene la quiralidad opuesta que theta left, ¿no? Ok, entonces, uno entonces ahora coloca las expresiones explícitas para B, ¿no? en la acción, y uno básicamente encuentra esta acción más complicada, ¿ok? Resulta que esta acción se puede demostrar que es invariante por las transformaciones de supersimetría también, por eso que esta palabra type to significa que tiene dos supersimetrías, por eso es que le decimos type to, ¿ok? Y las supersimetrías están determinadas por estas transformaciones, estos son los parámetros, ¿no? Tenemos dos tipos de parámetros, por eso es n igual a 2, tenemos epsilon left alfa y epsilon right alfa hat, ¿ok? Entonces uno puede reemplazar estas transformaciones 98 y 97 y encuentra que la acción es invariante. Para probar este statement, ¿no? Para probar esta afirmación, uno tiene que usar esta identidad de matrices gamma en 10D, ¿ok? Esta identidad es solamente válida en ciertas dimensiones, que son D igual a 3, D igual a 4, D igual a 6 y D igual a 10. Solamente tenemos cuatro tipos de posibilidades para construir esta teoría de cuerdas de Grinchwarz, ¿no? Entonces como estoy enfocado en 10D, pues puedo usar esta identidad, como dije, eso que es válida en otras dimensiones también, pero solamente en 3, 4, 6. Entonces usando esta identidad uno demuestra que esta acción es invariante, ¿ok? Bueno, ahora uno podría preguntarse, ok, pero tú en la partícula también tenías otra simetría, que es la simetría kappa, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa simetría? ¿La conservas o no? Y la respuesta es sí. Uno también puede demostrar que esta acción es invariante por la simetría kappa, pero ahora la simetría kappa está redefinida, obviamente, con estas modificaciones como antes, como hicimos con los constraints, ¿no? Entonces uno tiene este parámetro kappa-left y este parámetro kappa-right para cada sector, ¿no? He redefinido aquí algunas partials para simplificar la anotación usando simplemente estas convenciones de aquí, ¿no? Partial-right va a ser partial-0, menos c-bar, partial-1, y partial-left va a ser partial-0, plus c, partial-1, ¿ok? Entonces resulta que uno puede colocar estas transformaciones explícitas en la acción para ver cuál es la variación, y uno encuentra que toma esta forma de acá, en la ecuación 100, ¿ok? Entonces, si uno reemplaza esta forma para las variaciones de los Cs, no es difícil de ver que va a tener 0. Tengo que mencionar también aquí que para que esto sea, para que todo esto se cumpla, uno también tiene que usar esta identidad adicional que yo coloqué aquí, ¿no? Esta identidad especial, perdón. Esta identidad especial que está aquí es válida en, como dije, en 3, 4, 6, 10D, ¿no? Entonces, para la simetría kappa resulta que uno tiene que usar también esa identidad. O sea, uno puede concluir que cuando uno tenga supersimetría en el espacio-tiempo, también va a tener simetría kappa en la acción, ¿no? Porque, como dije, las dos dependen de esta identidad particular que es válida en 10D. Entonces, hasta el momento, nosotros tenemos varias teorías de supercuerdas, ¿no? Porque podemos tener una supercuerda en 3D, una supercuerda en 4D, en 6D o en 10D, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que en 10D surge aquí? Como la elección, ¿no? Como la dimensión preferida de la cuerda, ¿no? Vamos a ver después cómo es que surge, pero hasta ahora clásicamente podemos construir esto en otras dimensiones de espacio-tiempo también. Bueno, ahora entonces calculamos, bueno, averiguamos, ¿no? Si este sistema tiene constraints y calculamos el momentum para las coordenadas termiónicas, no es difícil simplemente hacer un poquito de álgebra y uno encuentra estas relaciones, 101 para el p-left y 102 para el p-right, ¿ok? Entonces, uno puede definir, ¿no? Porque como antes, tenemos constraints porque el p-left está relacionado con su coordenada, entonces uno redefine estas expresiones para encontrar los constraints explícitos están dadas por las ecuaciones de 103 y 104 y calcula el álgebra de ellos, ¿no? Como antes. Entonces, ok, explícitamente, déjame escribir, so, d-left es simplemente cuando uno reemplaza los valores para el b-flat-mn simplemente encuentra estas expresiones, ¿no? Estas combinaciones son importantes porque son las combinaciones en las que aparecen los constraints también. Entonces, por eso los he reagrupado aquí, ¿no? Entonces, ahora sí, calculo el álgebra y usando el standard Poisson Bracket para las variables conjugadas, uno encuentra que ellos satisfacen esta álgebra de acá, ¿no? D-left-d-left es proporcional a p-pi-1 y d-right-d-right es proporcional a p-pi-1, ¿ok? Y ellos se anticonmutan. Y ahora usamos el hecho de que tenemos constraints, ¿no? Acuérdense que los constraints eran básicamente esto al cuadrado y esto al cuadrado, como digo aquí, ¿no? Dado que estos son los constraints, resulta que, como antes, en la partícula que teníamos, teníamos p nada más, ¿no? Solamente estaba el p y p era nulo, ¿no? p al cuadrado era cero y nosotros vimos que yendo al icon gauge encontramos ocho constraints de primera clase y ocho constraints de segunda clase porque p era nulo. Pero resulta que esta expresión en la cuadra también es nula y esta también es nula. Eso implica que también yendo al icon gauge uno puede mostrar que vamos a tener 16 constraints de primera clase y 16 constraints de segunda clase, ¿no? Porque ahora tenemos dos álgebras, ¿no? Y como antes no hay una forma simple de separar estos constraints de una manera tal que respete la coherencia por Lorentz, ¿no? Entonces, como hicimos en la partícula, déjenme estudiar esto en el icon gauge solamente para ver el espectro, ¿ok? Entonces, vamos para el icon gauge. Otra vez, vamos a fijar este gauge E igual a I barra igual a menos uno porque es el gauge conforme. Como dije antes, eso va a simplificar la acción, ¿no? Introduciendo estas derivadas partial set, partial set bar, ¿no? Y la acción se simplifica a esta ecuación 107, ¿no? Toma una forma un poquito más simple que la que teníamos antes. Ahora voy a definir cómo en la partícula cuáles son las transformaciones kappa que me lleven a un gauge que le voy a llamar al gauge cono de luz, ¿no? Como vimos antes, existen esas transformaciones kappa, siempre se pueden alcanzar y están dadas por estas expresiones aquí, ¿no? Que la matriz gamma plus mate a tita left y la matriz gamma plus mate a tita right, ¿no? Y el x plus se expresa de esta manera como siendo lineal en tau, ¿no? Independiente de sigma. Entonces, usando estas elecciones de calibre, uno reemplaza en la ecuación 107 y la acción se simplifica a esto con estas redefiniciones, obviamente. Es similar a la partícula, por eso entender la partícula es importante, ¿no? Entonces, uno encuentra que esta es la acción final en este gauge particular. Todos los términos cuárticos en teta se van, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es cuantizar esta acción que es más simple, ¿no? Bueno, este primer ítem ya lo dije antes, ¿no? Dependiendo de la claridad de los espinadores puede tener tipo 2 o tipo 2a. Entonces, para cuantizar esta teoría que está acá, ¿ok? Voy a expandir en modos como hice antes en la spinning string también, ¿ok? Para hacer eso, lo que voy a tener en cuenta es que, ok, voy a hacer otra vez este mapa conforme que hice antes, ¿no? y voy a expandir en términos de esa coordenada zeta, ¿ok? Y tengo que tener en cuenta los pesos conformes, por ejemplo, este partial como antes va a tener el peso conforme 1, este partial bar como antes va a tener el peso conforme 1 y esto se puede observar por este coeficiente de aquí, ¿no? Obviamente, ese tiene que tener el peso conforme 1 medio, eso se puede leer de aquí, el partial bar tiene el peso conforme 1 en el sector antinomórfico, entonces, como hay ddset bar, es el f, ese f tiene que tener el peso conforme 1 medio, para que cancele la transformación en el ddset, ¿no? Entonces, esto básicamente está dado aquí, ¿no? Bien, entonces ya tengo las expansiones en términos de zeta, ahora lo que hago simplemente es calcular los conmutadores a partir de estas expresiones de acá, ¿no? Y los conmutadores resulta que están dados por estas expresiones para los zero modes, ¿no? Porque este x tiene un zero mode también, entonces tengo xy, pj igual al delta, esta es la alférea de osciladores para los no zero modes, ¿ok? Estos a son los zero, son estos a, que están aquí, ¿ok? Y estos son los zero modes para los s, ¿no? Y para los s hat, o los s bar, ¿no? Estos s de aquí, s right. ¿Ok? Entonces tengo todas las algebras de osciladores ahora. Ok, como quiero calcular la masa en este framework, lo que tengo que hacer es calcular la carga asociada a la densidad de momento, ¿no? Entonces uno uno aplica el teorema de Néder, por ejemplo, como dije, como dije ayer, siempre que uno tiene una simetría global, calcula su carga conservada usando el procedimiento de Néder, este es un procedimiento bien establecido, puede encontrar en cualquier libro de teoría clásica de campos, y resulta que las densidades de momento están dadas por estas cantidades de aquí, J y J barra, ¿ok? Para cada sector. Entonces el momento está definido de esta manera, como la ecuación 113, ¿no? Una integral en la parte enteolomórfica menos su respectiva parte enteolomórfica. Entonces ahora uno lo que hace es reemplazar los modos del partial x y del theta y del partial theta en estas expresiones que está aquí, ¿no? Y tiene que usar obviamente estas integraciones complejas, y uno encuentra que pi menos, por ejemplo, se puede expresar como esta expresión de acá, ¿ok? En términos de los osciladores. Esta ecuación 114 me representa la expresión de pi menos en términos de los osciladores, ¿ok? Bien, entonces ahora lo que hago es simplemente usar la fórmula de la masa, ¿no? Uno sabe que la masa al cuadrado está dado por pi menos pi plus pi i squared, ¿no? Simplemente la fórmula usual de la masa, ¿no? Entonces cuando uno hace eso, uno reemplaza esto que hemos encontrado aquí y encuentra que esta es la masa para los estados de la cuerda, ¿no? O sea, la masa está determinada por el número de osciladores que está actuando sobre el estado fundamental. ¿Ok? Ok, esta fórmula que está aquí ha sido obtenida para la cuerda cerrada. Como ven aquí tenemos dos tipos de variables fremiónicas, S y S barra, ¿no? Resulta que para la cuerda abierta, como dije antes, uno tiene que proyectar solamente uno, uno de los conjuntos de los estados de las variables fremiónicas y tiene que tener en cuenta que la cuerda abierta está definida en el semiprano complejo y no en todo el plano complejo. Entonces, cuando uno tiene en consideración esa sutileza, uno redefine ligera, hace una modificación de las variables de momentum porque están, la definición que está acá está relacionada con una integral en el plano complejo. Entonces, uno encuentra que la masa está dada por esta fórmula para la cuerda abierta, ¿no? Hay un factor de dos que se fue, ¿no? Aquí, o un factor de cuatro, mejor dicho, ¿no? Entonces, uno encuentra simplemente esta fórmula de masa para la cuerda abierta, ¿ok? Entonces, resulta que el álgebra de zero modes, ¿no? A ver, regresemos rápidamente al álgebra de los siluores. Aquí, el álgebra de zero modes aquí, si uno pone m igual a cero y n igual a cero, es básicamente el mismo álgebra de la partícula, ¿no? Es el computador de S, 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 tiene que ser proporcional a la identidad, ¿no? Entonces, resulta que los zero modes me describen el estado fundamental de la cuerda abierta, que es el mismo espacio de Hilbert o los mismos estados físicos que encontramos en la partícula. O sea, es Super-Young-Mills en diez dimensiones o Super-Maxwell porque, ok, no estamos tomando la parte de interacción, pero se podría decir que es Super-Young-Mills linealizado, ¿no? Entonces, el estado fundamental de la supercuerda de Green-Schwarz abierta describe Super-Maxwell o Super-Young-Mills linealizado en diez dimensiones. ¿Ok? El vacío, entonces, lo voy a denotar como A2J, ¿no? Porque A2 es la parte en el que es el vector, entonces tengo esta suma de aquí. Esta es una representación dimensional, digamos, ¿no? Ocho vectorial más ocho quiral, ¿no? Entonces, uno puede hacer la construcción de forma recursiva, si uno gusta, ¿no? Y va a comenzar a encontrar los otros estados, ¿no? Para masas mayores, por ejemplo, cuando la masa al cuadrado es uno, la masa al cuadrado es dos, etcétera. Uno encuentra que tiene ocho bosones y ocho fermiones para el estado fundamental, pero ese número crece rápidamente para los otros estados masivos, ¿no? Por ejemplo, tiene 128 bosones, 128 fermiones para el primer estado masivo y así sucesivamente, ¿ok? Uno puede hacer el mismo análisis, pero ahora para las otras cuerdas, ¿no? Por ejemplo, para tipo 2B y tipo 2A. Resulta, por ejemplo, para tipo 2B uno puede fácilmente encontrar cuál es el estado más, porque simplemente es el producto de dos cuerdas abiertas cuando la quiralidad de ellas es la misma. O sea, cuando las varales fermiónicas, ¿no? Estos S tienen la misma quiralidad. Entonces, es simplemente un problema de representaciones de grupos, ¿no? Cómo expandir un producto tensorial de dos grupos, de dos representaciones del grupo, perdón. Entonces, esta cosa que está aquí, esta ecuación 118, me describe el espectro físico de tipo 2B y cuando las quiralidades son opuestas en las varales fermiónicas, me describe la quiralidad en tipo 2A. Entonces, haciendo, resolviendo este problema de teoría de grupos, simplemente uno encuentra que tipo 2B está dado por este espectro, ¿ok? Uno encuentra aquí un escalar, hay un tensor métrico, hay un tensor antisimétrico, también están los espinores, los vectores espinos, etcétera. ¿Ok? Y también encuentra para tipo 2A, ¿no? Este espectro físico aquí, aquí debajito, ¿no? Aquí debajito están todos los estados físicos que describen a la supercuaria tipo 2A en el estado masless, que son los estados físicos de supergravedad tipo 2A y lo mismo para tipo 2B, ¿no? Estos estados de aquí son los estados o el contenido de campos, si uno quiere, de supergravedad tipo 2B. Nótese que el espectro es diferente, ¿no? Entonces, uno puede contar cuántos estados físicos uno tiene, ¿no? Así como hicimos para la cuerda abierta y, por ejemplo, para las supercuerdas tipo 2B, tenemos esta tabla de aquí, vemos que la masa, para la masa cero, tenemos 128 bosones y 128 fermiones, ¿ok? Para el siguiente estado masivo que es M al cuadrado igual a 4, uno tiene este número grande, ¿no? Pero el número de bosones y de fermiones es igual, como vimos en la cuerda. Por eso, esta supercuerda con supersimetría manifesta en el espacio-tiempo está describiendo de forma explícita la supersimetría, ¿verdad? Porque podemos ver rápidamente que el número de bosones y el número de fermiones va a ser el mismo en cada nivel de masa. Esto no era cierto en la spinning string o en la superstring de RNS, ¿no? Porque uno tuvo que hacer la proyección GSO para ver eso y tenía que contar con cuidado caso a caso, ¿no? Que tiene el mismo número de bosones y de fermiones, ¿no? Entonces, en cambio, aquí no nosotros, nosotros no necesitamos hacer ninguna proyección. Esto viene automáticamente de la supersimetría manifesta que esta acción tenía en el espacio-tiempo, ¿no? Eso es lo que quiero que quede claro. Que uno requiera supersimetría en el espacio-tiempo es importante para que el modelo exhiba estas propiedades de la supersimetría de forma sencilla, ¿ok? Obviamente, tiene otras consecuencias también como vamos a ver cuando estudiamos amplitudes. pero también tiene otras características. Por ejemplo, si uno quiere hacer acoples a campos de fondo curvo con RNS es complicado porque no hay forma de acoplar, por ejemplo, campos de Ramón-Ramón en la acción. En cambio, con la acción de GreenShort sí se puede. El problema es que no se puede cuantizar. Entonces, ahí entran los espinadores puros, ¿no? Vamos a ver que los espinadores puros resuelven el problema de la cuantización de forma simple o de forma sencilla. Bien. Déjenme ver qué hora es. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí para tal vez mucha información? Sí, sí, por favor. No sé si podrías dar cinco minutos aproximadamente para descanso mientras van preguntando. Sí. Sí, puede ser. Cinco minutos entonces. Sí. Si los presentes tuvieran preguntas o algún comentario quizás podrían aprovechar en este momento. Ya, aquí Cristian está levantando la mano. Adelante. Sí, Max, no sé, de repente mi pregunta es un poco más conceptual que algo implícito ahí, pero ¿qué se pierde cuando uno cuantiza en el icon gauge? O sea, ¿qué? Porque algo está perdiendo, ¿no? ¿Cierto? O sea, no está haciendo una cuantización coherente y ¿cómo esto calza, digamos, con la con explicar que el espectro es el correcto y etcétera? porque pareciera que romper Lorenz es complicado, ¿no? O sea, se puede hacer, ¿no? Pero algo se pierde, ¿no? Ok. A ver, romper Lorenz no es complicado, como dice, fácil, ¿no? El problema es cuáles son las consecuencias de eso. Bueno, la primera consecuencia es que todo el análisis es solamente válido para backgrounds o para campos de fondo que que permitan fijar el icon gauge, ¿no? No todos los campos permiten, perdón, no todos los campos de fondo, ok, no todos los backgrounds permiten, ¿ok? Entonces, este, uno necesita tomar cuidado, entonces, que hay algunos campos que no van a permitir, entonces, para esos campos esto no funciona, por ejemplo, ¿no? Ok, para algunos backgrounds, ¿ok? Entonces, el background plano, por ejemplo, permite, ¿no? Hemos visto aquí que uno puede usar el icon gauge sin problema, pero para otros backgrounds esto no va a ser verdad porque no van a permitir que uno fije el icon gauge. Ahora, lo que uno pierde, tal vez aquí no se vea mucho o no se vea muy bien porque no hemos calculado amplitudes, pero cuando uno quiere calcular amplitudes, cuando uno rompe la covariancia, comienzan a surgir varias tecnicalidades, ¿no? Por ejemplo, uno tiene que ahora introducir, tomar cuidado con la interacción de las cuerdas e introducir operadores en los puntos de interacción y a veces estos operadores complican mucho la vida cuando uno calcula amplitudes, ¿no? Principalmente cuando uno quiere calcular esto para un número arbitrario de partículas externas o cuando quieres ir a loops, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay cálculos de la supercuerda de Grinch-Schwarz para amplitudes con un número mayor de cinco estados externos a un loop, si no me equivoco. Lo más que han podido es hasta cuatro puntos a un loop. Hay algunos resultados de cinco puntos, pero no son completos, precisamente porque hay cosas que el icon gauge no te da, ¿no? Hay información que se pierde, ¿no? Porque uno está usando un calibre particular. Pero, por ejemplo, para dos loops no hay ningún resultado, para tres loops menos, ¿no? Y con RNS también hay complicaciones parecidas, ¿no? En cambio, con Pure Spinners ya hay resultados para tres loops, por ejemplo, ¿no? Obviamente en ciertas condiciones, pero que, por ejemplo, se ha verificado una conjetura, una conjetura, no, ok, un statement que tiene que ver con Exuality, por ejemplo, usando solamente Pure Spinners, ¿no? Y Pure Spinners es uno de los formalismos que ya vamos a hablar, que te preserva supersimetría y te preserva Lorenz, te preserva Lorenz también, ¿no? Entonces, esa es una de las virtudes del formalismo. Entonces, sí, yo creo que lo que uno pierde tal vez no se ve muy bien aquí porque estamos calculando solamente el espectro, ¿no? Para calcular el espectro, el Icon Gauge es ideal, ¿no? Porque es simple, es fácil. Como estamos viendo aquí, no hay ningún problema, uno simplemente tiene que tomar cuidado con estos modos, ¿no? De los osciladores y comenzar a contar con cuidado. Pero cuando uno quiere calcular amplitudes, ¿qué es lo que nos importa? Por ejemplo, si queremos ver cuáles son los términos que aparecen en las acciones de las teorías de campo que la teoría de cuerdas está describiendo a bajas energías como, por ejemplo, supergravedad, superjamilts, entonces uno tiene que calcular amplitudes, por ejemplo, esa es una forma, ¿no? Otra forma es este calculando, cuantizando la cuerda en background curvados, ¿no? Como vamos a ver en la acción de Green Schwarz, uno puede hacer eso pero no puede cuantizar. Pero ok, continuemos con las amplitudes, entonces con las amplitudes uno puede tener información sobre esos términos que te digo, pero cuando uno quiebra Lorenz las complicaciones comienzan a aparecer rápidamente, ¿no? No es simple. Entonces yo creo que básicamente tiene que ver con eso. No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, está bien, gracias por la palabra. Ok, ok. A ver, lo que yo quiero que quede claro aquí, tal vez, no es mucho las ecuaciones, obviamente, porque pues es poco tiempo para digerir mucha información, ¿no? Pero la idea, ¿no? Y como el procedimiento es consistente, ¿no? Hay algunos mitos sobre la trilía de cuerdas, ¿no? Que solamente está fija en un background, que solamente es descrita en un background fijo, etcétera, o sobre las dimensiones o sobre el espectro, ¿no? Entonces yo quisiera que quede claro eso, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estamos trabajando en un background plano, pero eso no implica que la cuerda se está definida solamente en un background plano. Uno puede relajar la condición, yo no va, como comenté, cuando uno relaja eso, la misma teoría de cuerdas te dice en qué tipo de background tiene que, ok, en qué tipo de background estas cuerdas son consistentes y resulta que eso tiene que hacer las ecuaciones de Einstein, por ejemplo. Realmente ese análisis es más complicado y discutirlo aquí, pues, demoraría mucho, ¿no? Pero uno puede hacer lo mismo con la acción de Grinch-Schwarz también, ¿no? O con la acción de Spinnor Puro y uno ve que para que sea consistente, por ejemplo, en la cuerda de Spinnor Puro uno va a tener que requerir ciertas condiciones de consistencia del operador BRCT y uno ve ahí que estas condiciones automáticamente te dan cuáles son las ecuaciones de campo que estos background curvados o background curvos tienen que satisfacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una de las cosas que me gustaría que queden fijas, ¿no? Y cómo es que este espectro se calcula también, por ejemplo, ¿no? Hay un procedimiento bien establecido para hacerlo y lo estoy mostrando ahora, por ejemplo, en el Gage Cono de Luz que es simple, ¿no? Vamos a ver que en la cuerda de Spinnor Puro también vamos a poder hacer eso, pero es un poco más sutil porque ahora es covariante todo, entonces, el precio que uno tiene que pagar por covarianza va a ser un poquito de maquinaria nueva, tal vez, que tenemos que entender que son los Spinnores Puros, ¿no? Pero ahí vamos a ver que todo esto que estamos estudiando aquí, por ejemplo, la parte Masless de superioridad Mills se obtiene de forma covariante pero con todos los anticampos también, que es lo que ya hemos visto en la cuerda de RNS, ¿no? Con respecto a lo de las dimensiones, pues ya creo que les he mencionado repetidamente, ¿no? Que es básicamente una condición de consistencia de la teoría, ¿no? Para los que ya han llevado trídecampos tiene que ver con esta cosa de las anomalías de las simetrías, ¿no? Uno, cuando uno tiene una simetría local, uno espera que esta simetría local tiene que ser satisfecha también a nivel cuántico si no va a provocar anomalías en la teoría, ¿no? Eso no es único o especial de la teoría de cuerdas, esto en cualquier curso de teoría de campos con teorías de Gays cuantizadas uno siempre estudia las anomalías y pide que se respeten las simetrías, entonces pide que las anomalías o que hay tipos de anomalías, ¿no? Pero las anomalías de Gays locales uno pide que ellas sean respetadas o, perdón, pide que las simetrías sean respetadas entonces que no existan estas anomalías, ¿no? Entonces, eso exactamente está pasando aquí con la teoría de cuerdas solamente que con una simetría que llamamos de simetría conforme, ¿no? Y eso es lo que nos está fijando la dimensión del espacio-tiempo. Entonces, es una es una predicción de la teoría de esta dimensión del espacio-tiempo, ¿no? Obviamente el graviton también es una predicción de la teoría, ¿no? Porque nadie lo puso a mano, ¿no? Nadie puso al graviton para que la teoría funcione, ¿no? Nosotros vimos que el espectro mismo nos dice que tiene que haber gravitons, ¿no? Y así también glúgons y fermiones, entonces, entonces, bueno, ese tipo de conceptos me gustaría que queden claros, ¿no? Porque obviamente las ecuaciones no necesitan seguirlas porque, pues, es mucha información. Claro, si pueden seguirlas es en buena hora, ¿no? Pero si no, no hay problema también. Pero la información, sí, o sea, la idea general sí sería muy bueno que se fije, ¿no? Max, yo creo que ya pasaron una pregunta, están haciendo una pregunta por el chat y menciona, bueno, una consulta básica, ¿qué significa romper la covarianza Lorenz y por qué fijar el light, bueno, el cono de luz gauge y por qué fijar el cono de luz gauge provoca? Ajá, exacto. Ok, ok, entonces, cuando yo digo covarianza de Lorenz digo que todo se puede escribir en términos de los índices de Lorenz de SO10, ¿no? Entonces déjeme regresar a mi acción de la partícula. Entonces este M es un índice de SO10, entonces él va de 0 a 9, ¿no? Y este espinor es un índice espinorial de SO10, así que el índice espinorial de él, vamos a llamarle alfa, va de 1 a 16. Entonces todas las expresiones que se pueden escribir de esta manera son covariantes. Ok, ahora, si yo rompo Lorenz significa que ya no voy a poder escribir así, ya no voy a poder escribir con términos de SO10, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí cuando rompí cuando rompí esta, por ejemplo aquí, es el mismo álgebra que yo tenía antes, mira, es la misma que está aquí, solamente que lo estoy escribiendo en términos de S8, ¿ok? O sea, ya este A ya no va de 1 a 16, va de 1 a 8, y aquí también, y aquí también. Entonces aquí, por ejemplo, ya no es covariante por Lorenz, porque solamente estoy escribiendo en términos de un subgrupo de SO10, ¿ok? O sea, esta expresión no es escrita con índices de SO10 más, ¿ok? Eso significa que estoy quebrando la covariance por Lorenz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo técnico simple, al momentum, por ejemplo, si lo expresas en términos de SO10, por ejemplo, tienes solamente el Km, ¿verdad? Pero si lo expresas en términos de las coordenadas del calibre cono de luz, tienes K más, K menos, y KI. KI es un índice de SO8, ¿no? Es un índice transversal, perdón, es una componente transversal, ¿no? Entonces, la idea es que todas mis expresiones se puedan escribir en términos del Km, ¿no? Por eso digo coherencia por Lorenz. Si yo rompo Lorenz significa que solamente voy a escribir en términos de las componentes K más K menos KI, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir que se respete la coherencia por Lorenz. Y como ya respondí la pregunta anterior, ¿no? Si yo rompo, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Ok, uno es que obviamente uno va a tener un desorden después porque va a tener un montón de componentes, pero las más importantes son cuando uno calcula amplitudes, porque fijar este geishcono de luz va a implicar que uno tenga sutilezas cuando uno toma en consideración las interacciones de las cuerdas, ¿no? Hay un formalismo desarrollado por Mandelstam y colaboradores hace muchos años atrás donde calculaban esto por métodos funcionales, ¿no? Y no es simple, ¿no? No es simple. Como dije, el progreso que se ha hecho en esta dirección ha ido, hay algunos resultados para cuatro puntos, para cinco puntos, hasta un loop llegaron y ahí se quedó porque técnicamente es muy complicado, ¿no? Entonces las consecuencias más o menos van por ahí, ¿no? Que uno rompa esto. Y además también esto que dije, que hay algunos backgrounds que no respetan la condición de calibre de cono de luz, ¿no? Entonces uno no puede aplicar los métodos funcionales para regular amplitudes para esos backgrounds, por ejemplo. Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, entonces Max, creo que puedes continuar. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, entonces, ok, esta parte es un poquito más sutil, la voy a mencionar rápidamente nada más. Bien, entonces sucede lo siguiente, cuando uno fija el gauge con o de luz, uno se puede preguntar, ¿pero tienes supersimetría todavía? Porque parece que la has roto, ¿no? Entonces la respuesta es sí, uno tiene supersimetría, pero uno tiene que usar la transformación de simetría kappa para compensar cualquier violación del gauge con o de luz, ¿no? Porque acuérdense que el gauge con o de luz me restringía a una de las coordenadas de teta, ¿no? Entonces, como dije, uno puede mostrar que estas transformaciones que están acá me satisfacen el álgebra de supersimetría, esta es la forma de verificar que aún tengo supersimetría, y para obtener ellas, como dije, uno tiene que realizar una transformación kappa adicional, ¿ok? Más o menos aquí está explicado, ¿no? Por ejemplo, la variación de Lorentz, ok, disculpen, uno también puede hacerlo, el mismo análisis puede hacer para Lorentz, ¿no? Uno puede preguntarse, ok, ¿qué pasa con las transformaciones de Lorentz? ¿Ellas respetan el gauge con o de luz? Y la respuesta es no, por ejemplo, uno tiene esto, ¿no? Porque si uno toma la variación de teta alfa por Lorentz, uno tiene todas esas contribuciones, por ejemplo, aquí pueden ver que esta es una expresión que en SO10 simplemente sería gamma mn, ¿no? Pero aquí uno tiene una expansión, ¿no? En las componentes transversales, las componentes menos, las componentes más, las componentes más menos, entonces es... Y puede ver que, por ejemplo, este término que está acá, gamma minus j, por ejemplo, no va a respetar esta condición, ¿no? Porque gamma plus con gamma menos no anticomuta, ¿no? Entonces, va a tener una expresión que me es cero aquí, ¿no? Entonces puede ser que esta transformación viole el gauge con o de luz. Sin embargo, uno puede usar una transformación kappa de tal manera que recupere el gauge con o de luz. Entonces, la transformación kappa siempre está ahí para compensar cualquier posible violación, ya sea de la supersimetría o ya sea de la transformación de Lorentz, ¿no? Entonces, bueno, uno puede mostrar que esta transformación kappa lo que realmente hace, ¿no? Básicamente está dictado por la ecuación 122, ¿no? Entonces, la transformación de Lorentz ahora va a actuar sobre esta variable tal como lo dicta la ecuación 122, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir redefinir nuestro generador de Lorentz, por ejemplo, ¿no? Este j menos i. usando la transformación de Lorentz original más la transformación kappa que estoy diciendo que también va a ser usada para respetar la conducción de calibre con o de luz, ¿ok? Uno puede ver eso calculando la carga de nether asociada a la corriente de Lorentz, ¿no? De la acción. Uno calcula eso y uno encuentra que estas son básicamente, bueno, que esta es la corriente para la carga de Lorentz, ¿ok? Similarmente para el sector antihilomórfico. Uno puede calcular esto en modos, ¿no? Y básicamente estos son los zero modes, estos son los osciladores de las coordenadas X y hay una contribución fermiónica también. ¿Ok? Entonces, resulta que la única contribución diferente de cero que viene de los fermions está dado solamente por esta parte transversal. ¿Ok? O sea, no hay parte n y menos, como dije antes, este generador que está acá es el que va a ser adicionado a esta contribución de la transformación de escapa. Entonces, resulta que no hay contribución fermiónica, o sea, que sea función de los heces, ¿ok? Que tenga esta componente para el NF, ¿ok? Eso significa que esta contribución que está aquí va a venir únicamente de la transformación capa, ¿no? Que dijimos que tiene que ponerse para que respete la condición de calibre cono de luz. ¿Ok? Entonces, resulta que uno demuestra, ¿no? Que este generador de aquí, ni menos, es el generador que me va a dar las transformaciones que había encontrado antes. Esta es de acá, 122. ¿Ok? Entonces, este generador que está aquí es el generador que estaba faltando, ¿no? El generador que va a respetar la condición de calibre cono de luz y que me va a generar la transformación de Lorentz que he escrito en esta parte, ¿no? Bien, entonces resulta que cuando yo calculo el conmutador de J y menos J, J menos, que es el álgebra de Lorentz, básicamente, ¿no? Eso tiene que ser cero, ¿no? Si uno calcula la expansión de esto, porque esto tiene un álgebra fija, ¿no? Que es el álgebra de Lorentz, esto tiene que ser cero. Entonces resulta que esto es cero, sí, solamente sí, D es igual a 10, ¿ok? Entonces las otras teorías de cuerdas que había dicho de 3, 4 y 6 son clásicas, ellas pueden escribirse de forma clásica, pero cuando uno cuantiza, la única que es consistente es la teoría de supercuerdas en 10 dimensiones. Entonces por aquí estamos descubriendo que la teoría de cuerdas es consistente en 10 dimensiones desde otra perspectiva, ¿no? En la spinning string la descubrimos a partir de condiciones de consistencia del operador BRCT, etcétera, ¿no? Pero aquí lo estamos viendo a partir de la concentración en el hígado de luz y requiriendo que la algebra de Lorentz sea respetada a nivel cuántico. ¿Ok? Ok, vamos a resumir entonces. Hemos estudiado la superpartícula de Brinschart en 10 dimensiones y vemos que esta exhibe supersimetría manifiesta pero esconde esta simetría fermiónica llamada simetría kappa, ¿no? Y que la naturaleza de sus constraints no nos permitió separarlos de forma simple, ¿no? Que respeten la covarianza por Lorentz, ¿no? Tuvimos que ir al calibre cono de luz y ahí vimos que podíamos cuantizar de forma simple, ¿no? Pero no pudimos hacerlo de forma covariante. Bueno, resulta que el espectro ya en el wedge cono de luz que hemos encontrado en la superpartícula es básicamente los mil grados de libertad físicos de supermaso en 10 dimensiones, ¿no? Luego generalizamos estas ideas para la supercuerda y bueno, hemos estudiado la supercuerda con dos supersimetrías, tal vez no dije esto, no lo mencioné, pero resulta que no es posible estudiar con más supersimetrías, no se puede construir una teoría con más supers, ok, una cuerda con más supersimetrías ni con simetrías capas, ¿no? Y eso está relacionado con las identidades que he mencionado también. Entonces, la supercuerda de Green-Schwarz puede tener a lo más n igual a dos supersimetrías y puede ser solamente construida en estas dimensiones, ¿no? 3, 4, 6 y 10, como dije otra vez, esto está relacionado con la identidad crucial que coloqué en uno de los slides antes, ¿no? Otra vez aquí, como la naturaleza de los constraints no nos permite separar de forma covariante, tuvimos que ir al calibre cono de luz, tuvimos que ir al gauge cono de luz, ¿no? Y ahí vimos que la cuantización era simple y pudimos estudiar el espectro físico de la cuerda, ¿no? Y vimos que en cada nivel masivo tenemos supersimetría, ¿no? Finalmente vimos que para preservar el álgebra de Lorentz a nivel cuántico, la dimensión del espacio-tiempo tiene que ser 10, ¿no? Entonces, con eso descartamos las otras supercuerdas, 3, 4 y 6, ¿no? Entonces, la única supercuerda consistente es la supercuerda con 10 dimensiones del espacio-tiempo. Ok, creo que hasta ahí lo, hasta ahí voy a hablar por hoy y bueno, si tienen preguntas, pues, por favor, adelante, ¿no? o comentarios también o dudas, bienvenidos a poder comentar, claro. Rodrigo, creo que tiene... Sí, buenas. En algún momento de su clase va a hablar de la variedad de Calabillao, solo, solo, solo es una pregunta, nada más. Sí, sí, entiendo. Ok, las variedades de Calabillao surgen cuando uno quiere compactificar y respetarse estas supersimetrías, ¿no? No voy a hablar sobre eso porque eso requiere, pues, que... Bueno, ok, hubiera podido hablar sobre eso, pero la dirección del minicurso era más para presentarles algunos aspectos de la teoría de cuerdas que usualmente son mal interpretados o que no se estudian mucho, ¿no? Usualmente lo que uno estudia en los libros es el formalismo RNS, que he mencionado en la primera lecture y el formalismo de Grinschwar pues no se estudia mucho, ¿no? Y el formalismo de Spinnor Puro pues usualmente se encuentra en los papers o en algunos reviews por ahí. Entonces la idea era presentar los tres formalismos para que vean cómo la supercuerda se puede formular en diferentes formas, ¿no? Y cuáles son las ventajas y las desventajas de cada descripción, ¿no? Bueno, tal vez el próximo año no sé si se organiza un evento o sí, bueno, tal vez pueda intentar preparar algo relacionado con las compactificaciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta escalabilidad manifold? Pero sí, bueno, la respuesta es no, infelizmente. Ya, profesor, listo, muchas gracias. No. Max, hacen una pregunta si podría volver a mencionar o comentar un poco acerca de la transformación kappa. Ok, la transformación kappa es una simetría local fermiónica que aparece en las formulaciones de Bringschwarz y de Gringschwarz. Entonces, déjenme ir al caso simple la partícula. Aquí, esta acción que está aquí es invariante por esta transformación kappa de aquí. Ok, esta simetría es una simetría local, así que kappa es una función del tiempo propio. Esto es diferente de la supersimetría epsilon, perdón, de la supersimetría cuyo parámetro es epsilon. Este epsilon es un parámetro global, así que es independiente de tau. Ok, que resulta que esta simetría kappa lo que está haciendo realmente es matar ocho grados físicos de la coordenada teta, que es lo que se requiere al final para tener supersimetría. Y eso es por la forma como siempre aparece, porque aquí esta forma, esta expresión como aparece si uno calcula, por ejemplo, si uno va al icon gauge uno ve como p al cuadrado de cero, solamente hay ocho componentes de kappa que están siendo relevantes en la transformación. Ok, entonces de alguna manera uno puede ver ya de aquí que este kappa está matando ocho componentes del teta. Lo mismo es válido o un argumento similar es válido para la supercuerda. Bueno, voy a tomar esta pregunta para explayarme un poco más en estas transformaciones kappa que son súper importantes. Cuando uno estudia la supercuerda en background curvos, o sea, déjenme ir a la tirada de cuerdas ahora, cuando uno deja que aquí la métrica no sea la métrica de Minkowski sino una métrica arbitraria, ¿no? Vamos a ponerle GMN ¿no? Y aquí en vez de ser flat le pone curvo, o sea, relaja la condición que es BMN flat sea simplemente dado por 96 sino que sea un campo arbitrario. Uno encuentra que para que esta teoría tenga simetría kappa otra vez, como lo tenía en el caso plano, esta métrica que va a aparecer aquí y este campo dos forma que aparece aquí, ellos tienen que satisfacer ciertas condiciones. para ponerlo más precisamente, uno tiene que introducir los fillbines o los super fillbines que es una forma de describir GR también, ¿no? Entonces uno introduce estos campos en la acción y uno encuentra condiciones para la torsión, ¿ok? Condiciones para el fill strength de este campo dos forma y resulta que esas condiciones son las mismas, son exactamente las mismas que describen dependiendo de la quiralidad tipo 2A o tipo 2B super gravity. ¿Ok? Obviamente esto es como se dice al orden más bajo en alpha prime, ¿no? Entonces estamos describiendo solamente una teoría de campos. Entonces requerir simetría kappa, ¿ok? Aquí es equivalente, para el caso con una métrica arbitraria y con una dos forma arbitraria aquí, es equivalente a requerir que la super cuerda describa estos backgrounds, ¿no? De tipo 2A y tipo 2A así que esta capa simetría de alguna manera es muy importante de implementarla, ¿no? Porque nos va a permitir tener este tipo de resultados, ¿no? De hecho uno puede ir un poquito más allá y por ejemplo cuando uno estudia la super membrana también, ¿no? Cuando uno requiere la simetría kappa resulta que los únicos background permitidos por la super membrana son los, son aquellos que satisfacen las ecuaciones de supergravedad en 12 dimensiones, así que es natural esperar pues que la que la super membrana esté asociada con esta con esta supergravedad en 12 dimensiones, ¿no? Ok, si hubiera algún otro comentario, o... ¿Aló? 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 Sí, una curiosidad y esa simetría kappa aparece clásicamente aquí en la ecuación 124 para cualquier dimensión? Dijiste que podíamos implementar para cualquier dimensión de ecuad, no sé, lo colocaste ahí. para 3, 4, 6, diferentes. Ah, sí, pero ¿qué? ¿Qué acontece con la giralidad, porque ahí porque no en cualquier dimensión se puede decir creo que la giralidad, ¿no? No, básicamente tiene que ver con esta identidad, ¿no? Déjenme, déjenme ir acá, aquí, esta identidad de aquí. Esta identidad de matrices gamma que es básicamente la contracción de dos matrices gamma con los índices, tres índices fermiónicos simetrizados igual a cero, esa es una identidad que solamente es válida en 3, 4, 6 y 10 dimensiones. Ah, sí. Entonces, para que uno implemente esto en la cuerda, uno tiene que usar esta identidad. Entonces, por consecuencia, ¿no? Solamente las dimensiones que permitan esta identidad, digamos, podemos usar esta construcción. Entonces, por eso es que solamente en 3, 4, 6 y 10 uno puede implementar esta simetría a capa. Ok, ok, perfecto. Carlos está levantando la mano. Por favor, haga su pregunta. Sí, una consulta, Max. Bueno, bastante claro lo que explicaste, pero de todas maneras me queda un poco la duda. Empezaste hablando de la partícula y cómo se cuantizó y algunos métodos para hacerlo, pero ¿cuál fue el motivo por el cual no se quedó uno en la partícula sino que introduce la definición de cuerda, ¿no? Y podías explayarte un poco más en qué es esta cuerda, ¿no? O sea, más o menos esa transición por qué se da. Ok, ok. Ok, entonces, la respuesta es la siguiente. Cuando uno estudia la cuerda, uno solamente encuentra un estado, un espectro fijo finito, ¿no? Que simplemente es, por ejemplo, para la cuerda abierta fue Super Young Miss, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente fue Super Young Miss, ¿no? Entonces, resulta que para la cuerda, ok, uno puede hacer algo parecido para la superpartícula n igual a 2 y va a encontrar gravity, ¿ok? Va a encontrar gravitones con sus respectivos partners y superpartners, ¿ok? Entonces, sí, la superpartícula en n igual a 2 describe de alguna manera, hay unas sutilezas con los irumósitos pero no voy a entrar en detalle, ¿ok? Pero de alguna manera describe tipo 2b, tipo 2a, supergravity, ¿ok? El punto es que nosotros sabemos que estas supergravedades no son cuánticamente, ¿cómo le dicen? UB completed, ¿no? O sea, no, ¿cómo se dice? No se pueden completar cuánticamente, ¿no? Entonces, necesitamos una contribución de otros estados de tal manera que hagan que la teoría sea finita en el ultravioleta, ¿no? Entonces, resulta que estas teorías de las superpartículas no nos dan esos otros estados, nos dan simplemente supergravedad tipo 2a y tipo 2b. Ok, lo que nosotros creemos es que, ok, entonces voy a entrar un poquito más, me voy a explotar un poquito más en esto. Lo que nosotros sabemos ahora es que, ok, lo que nosotros creemos ahora es que nosotros vamos a encontrar una divergencia en 7 loops en supergravedad. Cuando uno compactifica de 10 dimensiones para 4, uno encuentra una teoría que se llama n igual a 8, d igual a 4 supergravity, y bueno, nosotros esperamos que esta teoría sea divergente en 7 loops, pero todavía nosotros no tenemos una prueba para eso, ¿no? Es lo que se cree y hay argumentos que demuestran que eso va a pasar, ¿no? Entonces, de alguna manera eso implicaría que estas teorías pues no se describen bien por sí solas, necesitan de contribuciones de otros estados y ahí es donde viene la teoría de cuerdas porque en la teoría de cuerdas hemos visto que nosotros tenemos una torre infinita de estados masivos y exactamente esos estados masivos están haciendo que no pase ese comportamiento divergente o ese comportamiento singular de la gravedad. Por eso es que la teoría de cuerdas se conoce como una teoría cuántica de la gravedad porque uno puede cuantizar a la teoría y resulta que los infinitos que uno tenía con diagramas de Feynman en teoría de campos tú puedes visualizar a la partícula como una teoría de campos entonces uno va a tener los mismos infinitos que uno encuentra usando Feynman diagrams usando todos los trucos que hemos aprendido en quantum field theory entonces la diferencia con la cuerda es que la cuerda no tiene esos infinitos y uno puede ver de grosso modo puede ver esto porque los estados masivos están contribuyendo para eso todo ese torre infinita de estados masivos están haciendo el trabajo de tal manera que la gravedad no sea singular y por lo tanto sea finita en el ultravioleta esto no es verdad para la estudia de campos o sea no es verdad cuando uno solamente estudia la partícula entonces por eso estoy estudiando la cuerda y la cuerda surge como una manera de regularizar ello o también tiene alguna interpretación física ¿qué exactamente quieres decir por interpretación física? o en todo caso si se intuyó de alguna manera introducirlo o tiene alguna definición que es una cuerda o es una herramienta para regularizarlo más que otra cosa me he sentido una pregunta bien o sea más que todo como para conceptualizarlo no sé si o sea o sea sí a ver a ver a grosso modo ok lo voy a explicar así tal vez o sea por ejemplo cuando uno tiene Feynman diagrams cuando uno tiene partículas simplemente puntos tus interacciones están bien localizadas ok pero cuando uno tiene cuerdas eso no es verdad o sea cuerdas así como tú me dijiste ¿no? conceptuales ¿no? o sea cuando uno tiene cuerdas realmente si uno las visualiza lo que ellas generan son cilindros entonces cuando ellas interactúan imagínate un pantalón ¿no? entonces no hay un punto local como si estuvieras usando partículas resulta que esos puntos locales son los que causan las divergencias en la gravedad como en la cuerda no hay esos puntos locales es de alguna forma esperado que no vamos a tener esos esos infinitos no sé si ahora fue más claro sí gracias ok hay otra pregunta a ver dice una curiosidad quizás ya lo mencionó el teta en slide 32 representa el campo de la partícula oh perdón slide 32 está viendo la ecuación disculpe sí slide 32 el teta no el teta es la coordenada en el superespacio la coordenada fermiónica en el superespacio así como el x es la coordenada en el espacio ordinario ¿no? digamos todos nosotros hemos estudiado ¿no? geometría euclidiana entonces este x es una coordenada usual ¿no? nos parametriza digamos el espacio rd si quieres ¿no? o rn entonces resulta que uno puede expandir este espacio ¿no? incluyendo estas coordenadas fermiónicas ¿no? y a este espacio mayor se le llama superespacio entonces este teta alfa es digamos la coordenada fermiónica de ese superespacio ¿ok? y lo que estaría describiendo son las coordenadas o sea este x y este teta son los mapas ok esta es de la partícula ¿no? entonces déjenme ir a la cuerda para no mezclar conceptos entonces aquí el teta está mapeando la worksheet la superficie de mundo de la cuerda para ese superespacio ¿no? entonces básicamente es eso ese teta está haciendo está haciendo ese papel ¿no? así como el x está haciendo el mismo mapa ¿no? de la superficie de mundo para la coordenada bosónica en ese superespacio ¿no? ok no sé si habrá alguna otra pregunta o sugerencia o algún comentario adicional ok entonces déjenme resumir más o menos lo que voy a hacer mañana que es la última lecture yo pensaba correr un poco más pero la verdad es que es mucha información y bueno a veces tengo que parar para explicar mejor algunas ideas yo mi idea era mostrar ejemplos explícitos sobre cálculo de amplitudes ¿no? no sé si voy a conseguir porque la lecture 3 también es un poquito pesada pero la lecture 3 es uno de los propósitos también de este minicurso que es básicamente introducir este ok esto es spoiler ¿no? ok es básicamente introducir el formalismo de espinores puros ¿no? para para la super cuerda ¿no? y ahí vamos a ver que las desventajas que teníamos antes como es el rompimiento de Lorenz o esta cosa de del de no tener supersimetría desde el inicio y solamente tenerla después de la proyección GSO todas esas desventajas de los dos formalismos anteriores vamos a no las vamos a tener más vamos a tener las ventajas solamente o sea vamos a tener covarianza por Lorenz y vamos a tener supersimetría manifesta eso se va a resolver con el formalismo de espinores puros ok este formalismo se ha mostrado en los últimos años que es el más poderoso para calcular amplitudes y además ese es desde el punto de vista de amplitudes pero también tiene sus sus puntos a favor para estudiar por ejemplo supercuerdas en background curvados ¿no? porque como vamos a ver va a ser posible acoplar diferentes tipos de campos por ejemplo aquellos asociados al sector de Ramón Ramón de la cuerda tipo 2B que ya hemos visto ¿no? va a poder vamos a poder acoplar la cuerda a este a este tipo de 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 backgrounds y vamos a poder cuantizarla también entonces este formalismo es el promisorio para entender la conjetura de la correspondencia de SSFT ¿no? porque todavía no se ha probado entonces este es uno de los bueno este es el formalismo que tenemos ahora actualmente como el más promisorio para ese fin también hay más aplicaciones ¿no? la membrana por ejemplo que dije que está relacionada con teoría M etcétera hay una formulación covariante también con espinores puros pero es un poquito más complicada por eso que no ha habido mucho progreso últimamente pero en principio está construida y obviamente hay muchos detalles para entender mejor ¿no? entonces este la formulación covariante también es dada por la formulación de espinores puros ¿no? entonces eventualmente si podemos entender mejor esta membrana de espinor puro pues podríamos tener información no perturbativa de la teoría de cuerdas ¿no? todo lo que menciono cuando hablo de amplitudes y todo es perturbativo ¿no? es una suma ¿no? una resumación de todas las contribuciones cuando uno expande ¿no? esta acción en el pase integral ¿no? yo creo que la gente que lleva cuanto fin quiere me entiende entonces es una formulación perturbativa de la tira de cuerdas ¿no? nosotros nosotros ahora no sabemos mucho ¿no? ya han pasado tantos años y no sabemos mucho sobre la parte no perturbativa tenemos algunas cosas por ahí que entendemos más o menos pero no tenemos una una imagen completa y por lo tanto no tenemos una imagen completa de la teoría de cuerdas por eso que dije cuando comenzamos que la teoría de cuerdas está está en progreso no no ha sido terminada ¿no? entonces hay muchas cosas que no entendemos muy bien hay cosas que ya entendemos bien y que nos están sorprendiendo mucho porque nos enseñan mejor sobre teoría cuántica de campos ¿no? y bueno hoy día tal vez más tarde voy a hablar sobre otras teorías de cuerdas porque tal vez no sé si muchos saben pero nosotros tenemos muchas teorías de cuerdas dependiendo del target space ¿no? para nuestro espacio-tiempo de Minkowski tenemos esta teoría de cuerdas que estoy describiendo ahora pero tenemos otros tipos de target space también por ejemplo tenemos el espacio tu historial por ejemplo ¿no? entonces ahí tenemos otra teoría de cuerdas y vamos a ver cómo eso está relacionado con las amplitudes de teoría cuántica de campos eso voy a hablar hoy día más tarde entonces bueno solamente para resumir ¿no? que en la lecture 3 voy a hablar sobre uno de los formalismos más poderosos que tenemos a la fecha para estudiar varios problemas de la teoría cuerdas